Hola de nuevo, ¿qué tal están? Esperemos que disfrutando mucho de esta experiencia virtual que nos deja Open Expo en este año 2020. Esta virtual experience que nos está dejando interesantísimas a charlas, a mesas, a enredondas y la keynote también con Chema Alonso de presentación en esta sala IBEX. Debajo pueden pulsar o desde la agenda cualquier sala en la que les interese porque tenemos un amplísimo programa con tres salas, tres tracks o salas en español y una en lengua inglesa. Ahora viajamos hasta México donde pues debe ser prácticamente mediodía y vamos a recibir a Irene Soria. Hola Irene, ¿cómo estás? Esperamos que Irene suba al escenario, ya creo que la tenemos por aquí. Hola Irene, ¿qué tal estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola a todos los que están conectados, ¿qué tal? Encantadísimo. Buenas tardes desde España, buenos días entrando ya en la tarde, ¿no? Será justo el mediodía allí en México, ¿verdad? Estamos dando justo las 12.02, entonces estamos a media jornada y ustedes ya estamos, ustedes ya casi por terminar, ¿no? ¿Qué tal les ha ido en la Expo? Afortunadamente muy bien, estamos muy contentos de cómo está saliendo todo, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos compartiendo, que es de lo que se trata en Open Expo, de poder compartir, de poder debatir y queremos recordar a nuestros participantes que en la mesa, en la mesa en la que están, pueden, cuando estemos en el escenario no, para que se pueda atender al escenario, pero entre las menos cuarto y las en punto, esos 15 minutos aquí tenemos, pueden hacer dos cosas, o bien ir a la mesa Q&A, donde estará Irene, por ejemplo, desde las menos cuarto y hasta las ocho, o los siguientes días, digamos, desde que termina una presentación hasta que empieza otra, pueden hacer allí preguntas, y si no, entre los participantes de cada mesa pueden hablar, pueden abrir su cámara, pueden abrir su micro y pueden, pues, compartir sus experiencias, hacer networking, que a buen seguro van a salir buenas sinergias y vamos a aprender todos de todos que este es una de las opciones que nos ofrece esta plataforma y que Open Expo quería que pudiésemos no solamente ofrecer las ponencias, las charlas y las intervenciones, sino que puedan hablar con los miembros de la mesa, solamente les van a ver en esa mesa. Si quieren ir a otra mesa donde hay una persona con la que le pueda interesar hablar, pueden ver su avatar o su nombre y pueden pinchar en esa mesa, se mueven a esa mesa y los miembros de esa mesa, si abren el micrófono y la cámara, les van a poder oír. Irene, vamos a recibirte ya y vamos a compartir contigo lo que nos tienes que contar, que es muy interesante. Creative Commons, de los modelos de restricción al bien común, es el título de tu ponencia. Irene Soria es académica, consultora, diseñadora y activista del movimiento de software y cultura libre en México. Así que nos vamos hasta México y te dejamos ya en el escenario todo para ti, aunque nos comentabas antes en la charla previa que al final podrán preguntarte las personas que estén en la sala, nuestros contertulios en este caso serán para todos, ¿verdad? Claro que sí, porque así podemos abrir al final, no solamente preguntas, sino el diálogo de lo que vengo a compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues todo tuyo, Irene. Perfecto. Pues bueno, voy a compartirles mi pantalla en unos minutos, pero antes pues quería agradecer a la invitación a este evento, que la verdad me tiene muy emocionada desde que me invitaron, porque le he dado seguimiento incluso desde sus primeras emisiones. Y para mí significa mucho y es muy importante poder compartir con una audiencia como la que tiene Open Expo ahora en su modalidad virtual. Entonces, pues bueno, estoy muy agradecida, pero también muy emocionada, ¿no? Por estar con ustedes. Lo que voy a hacer ahora será compartir mi pantalla, que ya hicimos esta presentación, nada más voy a permitirle acá, si me permiten un segundo, y listo. Bueno, les voy a comenzar a contar que, como bien dijo Paco, mi presentación se titula Creative Commons de los modelos de restricción al bien común. Y en este particular momento, pues quisiera compartirles que yo me presento entre ustedes como la representante líder de Creative Commons México. Y una de las cosas con las que quisiera comenzar, que Paco ya lo ha hecho amablemente, pero yo quisiera comenzar presentando, ¿no? Y más allá de presentarme de quién soy o todo lo que he hecho, me gustaría, digamos, situarme o contarles a esta audiencia que hoy, con la que hoy compartimos, desde dónde les hablo, ¿no? Y les voy a decir por qué, porque me parece empezar por aquí es importante. Como bien comentaron, yo soy diseñadora, yo soy una diseñadora gráfica mexicana, yo estudié diseño, estudié diseño y comunicación visual en una escuela pública, aquí en la Ciudad de México. Y una de las inquietudes que tuve desde que estaba en la universidad, era que teníamos muchas carencias, pero no solamente vinculadas a lo económico, sino acceso a algún tipo de conocimiento. Entonces, una de las cosas que comenzaron a motivarme para empezar a hacer otro tipo de búsquedas fue el encuentro de herramientas, ¿no? ¿Con qué podemos crear? Y más bien me preguntaba, ¿no? ¿Se podrá crear con otra cosa en el diseño? ¿Se podrá hacer un emprendimiento? ¿Se podrá hacer algún tipo de empresa? O cualquier tipo de emprendimiento social, económica, lo que sea, con otras herramientas que no sean las que conocemos de manera habitual. Entonces, me metí al mágico mundo del software libre, que en realidad yo me metí primero como empezando a utilizar unos programas, ¿no? Yo empecé a utilizar Inkscape y algunos otros más. Y de pronto eso, ¡pum!, me catapultó inmediatamente a un mundo literal nuevo que yo no conocía y que literalmente abrió mi panorama y mi forma de ver el mundo, que fue el encuentro con la cultura libre y el movimiento abierto. En este sentido, eso, insisto, como que todo fue, o sea, fue prácticamente un pequeño hilo que me llevó a todo este encuentro. Porque evidentemente, cuando me encuentro con el software libre y con la cultura libre, pues casi de inmediato me brota la cultura hacker y no vista desde el punto de vista negativo, como muchos medios no lo han querido vender, ¿no? Como esta idea del pirata informático, sino como un grupo de personas que les importa el conocimiento, la compartición de la cultura y el acceso a todo tipo de información. Pero luego, eso me catapultó a las ciencias sociales y estudié un doctorado que tiene que ver con comunicación y cultura y hoy estoy estudiando el segundo doctorado en una facultad de ciencias sociales en también una universidad pública y uno de mis temas de investigación son los estudios de género en el área de la tecnología. Pero otra cosa que también me es muy importante decirles desde donde hablo y créanme que tiene una razón que se conecta con la charla y con lo que les quiero compartir, es que soy una mujer, una mujer de la Ciudad de México que es un país que tiene, por desgracia hemos elevado el número de feminicidios, en este país se matan 10 mujeres al día y por eso es importante decirles que me posiciono como mujer en el sentido de que es peligroso, ¿no? En un país como México todavía tenemos mucho machismo y más en la tecnología. Vivo en una ciudad, en una de las ciudades más grandes del mundo, pero particularmente de Latinoamérica, soy latina, ¿no? Soy una mujer de piel morena que tiene muchos privilegios, por supuesto, porque soy universitaria, porque tengo estudios de posgrado, porque soy de centro de la ciudad, pero también puedo decir que muy probablemente no tengo los mismos privilegios de algunas de las personas que están aquí conectadas, más si son españoles o más si son europeos, ¿no? ¿Por qué menciono esto? ¿O por qué me parece importante? Porque creo que todos los que estamos, todas las que estamos conectadas ahora, pues sabemos, y ustedes ya han pasado por él, nosotros estamos todavía, este, no ha terminado, digamos, nuestro encierro, aunque ya estamos pasando a otra normalidad, pero estamos viviendo una crisis mundial sin precedentes, ¿no? Nos estamos prácticamente viviendo la mayor pandemia de este siglo, y ahí me parece que una de las cosas que nos ha obligado esta pandemia es a cuestionarnos, ¿no? Y para cuestionarnos prácticamente tenemos que mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Incluso hasta físicamente, movernos del lugar. Aunque estemos dentro de nuestra casa, me parece que todas y todos ustedes han visibilizado o han visto el mundo de una manera distinta, la que les toque vivir, la de los negocios, la social o en la que se desarrolla. Y para poder mirar a otro lugar, tenemos que escuchar a otras personas. Y no tiene nada más que ver con la diversidad, sino de pronto voltear a ver que hay un mundo mucho más amplio de que el que nosotros vemos, ¿no? En ese sentido, me parece que esta pandemia es fundamental porque nos ha permitido cuestionarnos. Nos ha permitido cuestionar nuestras formas de vivir, preguntarnos si realmente esto es importante, si realmente esto nos está llevando a algún fin, si esto realmente nos está funcionando. Evidentemente, formas de sentir. ¿Cuántas crisis hemos vivido dentro del encierro? ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Cómo sentimos? ¿Qué sentimos, no? Y sobre todo nuestras formas de pensar. A lo mejor eso es algo que yo les obligo mucho al estudiantado, ¿no? A los alumnos y a las alumnas con las que tengo la fortuna de compartir. Y es que cuestionemos nuestra manera de pensar. ¿Y por qué hay que cuestionarlo? Porque probablemente sea... A mí esta imagen me gustó mucho porque de pronto no creer todo lo que pensamos es un punto de coyuntura para mirar, innovar y ver desde otro punto de vista. En ese sentido, a mí me gusta cuestionarme mucho, ¿no? Seguramente tiene que ver con el tema de la infancia, pero bueno, ya lo estoy viendo en terapia. La cosa es que no creer todo lo que pensamos es fundamental para caminar, para evolucionar y para compartir con otras personas. Y de ahí es justamente donde quiero tomar. Porque desde mi lugar, desde esto que ya les compartí, como mujer latinoamericana, ¿no? Con ciertos estudios, claro, pero que tiene algunas otras... o no accede a otro tipo de conocimientos o de situaciones, para mí ha sido fundamental cuestionarme cosas, ¿no? Y una de las cosas que me cuestioné prácticamente desde el inicio de mi carrera universitaria, que se vinculó prácticamente con lo social, como les digo, vengo de una universidad pública, ha sido las formas de crear, las formas de hacer y cómo es que creamos lo que creamos, ¿no? Y de pronto cuestionar, no estoy diciendo que estén mal, al contrario, sino replantearnos qué estamos entendiendo por originalidad, por innovación y por otras cosas, ¿no? Y también reconocer que prácticamente cuando innovamos, cuando creamos y cuando estamos generando conocimiento, no lo estamos haciendo solas ni solos. Lo estamos haciendo a partir de un cúmulo de conocimiento que viene detrás de nosotros, ya sea de nuestros familiares, de nuestros amigos o de las personas que admiramos. Entonces, una de las cosas que yo aprendí cuando hacía diseño es que cuando estaba bloqueada, literal, todos nuestros profesores y profesoras nos recomendaban ir a los libros. Ir a los libros, ir a ver imágenes. Yo, en realidad, me lleno de imágenes, de postales, de imágenes que me ayuden como a tener una cultura visual, ¿no? Este libro, por ejemplo, a mí me encanta porque es muy, no sé si lo estén viendo bien o lo esté apuntando bien, pero este libro, particularmente, que parece un panfleto y que parece un libro muy pequeño, en realidad me ha abierto muchas posibilidades de preguntarme qué tanto estamos pensando esta idea de unicidad o esta idea de que solo somos individuos solos y que no estamos generando a partir de otros. En este sentido, yo pongo varios ejemplos en los cuales no me voy a meter muchísimo porque yo suelo compartir este tipo de imágenes con mis estudiantes y las analizamos, y hablamos de la historia y tal, y evidentemente este no es el momento, pero las traigo de ejemplo porque son imágenes que, pues prácticamente son parte de nuestra cultura pop y de nuestra vida, ¿no? Digo, aunque sean los más jóvenes, las personas más jóvenes reconocen este tipo de íconos, ¿no? Este fue el logotipo que hizo Milton Glaser en los 70s para promocionar a la ciudad de Nueva York y es icónico, ¿no? Es un logo que, pues prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? Pocas personas saben que se llama es de Milton Glaser, ya tienen hoy un conocimiento nuevo, ya pueden llegar a decir, mamá, hoy aprendí en Open Expo que Milton Glaser hizo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que este logotipo, ¿no? se ha repetido en múltiples ocasiones y ha tenido un montón de apropiaciones, ¿no? Acá tenemos el de la influenza que ahora queda otra vez muy bien, ¿no? El iLoveBF, ya nos llamamos Ciudad de México, pero bueno, este fue muy, muy, muy conocido y no solamente en términos comerciales, sino también en términos artísticos, ¿no? Tenemos un montón de apropiaciones artísticas maravillosas que han resignificado el logo y ha pasado esto infinidad de veces. Si hablamos con los artistas, con las personas artistas, verán que esto es muy habitual en su mundo. También en el cine, ¿no? Bueno, en el cine tenemos muchísimos ejemplos maravillosos de artistas y cineastas, ¿no? Que se han inspirado muchísimo en toda la serie de obras filmicas durante todo el... la cantidad de tiempo que tenemos con el cine entre nosotras. Lo que quiero decir con esto es que cuestionarnos la originalidad, más allá de verlo como algo negativo y como la frase de no hay nada nuevo bajo el sol que a mí tampoco me agrada. Yo creo que sí, ya se han dicho cosas o que ya se ha dicho todo, pero que no todos estaban escuchando o que no todos están poniendo atención. Y en ese sentido, volver a recrear estas imágenes y replantear estas cosas a las nuevas generaciones resulta fundamental. Porque de pronto creen que Avengers está innovando, ¿no? en los efectos especiales. Y en realidad Melié ya lo había hecho pues prácticamente 100 años antes. Entonces, revisar todas estas cosas nos permiten, más allá de sentirnos mal porque nunca vamos a generar algo nuevo, creo que nos permitirá reapropiarnos y pensar, ver desde otro lado y dejarle ver las cosas de manera restrictiva, individual, para pasar a algo más colaborativo que es justo lo que yo vengo a proponerles el día de hoy. Me parece que uno de los puntos coyunturales, y aquí voy a hablar un poco como académica. En México decimos que somos las chavas que nos la pasamos estudiando y nunca tuvimos novio. No, no, pero eso no tiene nada que ver. El cambio de paradigma tiene que ver con la creación y el acceso y divulgación del conocimiento que prácticamente ha cambiado y que de eso no queda bueno. Ya está súper estudiado como, bueno, algunos autores comparan, ¿no? Internet como el paradigma que cambió a un nivel incluso más que la imprenta. Eso ha cambiado la manera en la que accedemos a la cultura en el siglo XXI. Es decir, no es lo mismo hoy la manera en como compartimos comunicación o como compartimos información que como la compartíamos un siglo o dos siglos atrás. En este sentido voy a meter mi parte ñoña, nunca la puedo evitar, y digamos agarrarme de algunas citas y de algunas que tenía yo a la mano, muy a la mano mi libro para mostrárselos, pero una de las citas que yo quiero recalcar mucho porque me gusta muchísimo es de Margarita Padilla que justamente es española. Y me gusta mucho Margarita Padilla porque Margarita Padilla además de escribir también es una hacker. Es decir, ella vive y siente literalmente conoce cómo funciona Internet porque le tocó el inicio. Entonces, su reflexión, su forma de vida, su posición, ¿no? Por eso es tan importante situarnos desde dónde estamos hablando. Su su situación, o sea, su forma de aquí está en el libro que estaba buscando. Es de este libro, esta cita que les comparto que se llama El kit de la lucha en Internet, ¿no? Entonces, Margarita Padilla dice que los objetos digitales o los bienes culturales digitales tienen características que no las tienen otros bienes y que sobre todo no son, digamos que son únicos de este tiempo, ¿no? O sea, que no ha tenido otro paradigma y que ese es justamente el cambio de paradigma. Los bienes, con bienes digitales culturales o con bienes culturales digitales nos referimos a música, videos, cine, radio, todo lo que podemos compartir por vía digital. Esta presentación, ¿no? Podría considerarse también un bien digital. ¿Qué características tienen? Son baratos de producir, ¿no? Podemos sacar miles de fotos, ¿no? Yo cuando me voy a mis viajes y la última vez que estuve en Valencia el año pasado y en Portugal nos tomábamos fotos, ¿no? Entonces decíamos, y yo le decía, te tomo otra y la gente me decía, sí, tómelas, son gratis, ¿no? O sea, sí, tómame más, tómame las que quieras, son gratis. Entonces son baratas de producir, no se desgastan, es decir, podríamos, aquí hay una pequeña acotación porque algunos materiales, depende de su conservación, se pueden desgastar, pero bueno, en general, no se desgastan, yo puedo pasarles este PDF y no se le doblan las orillas como en los libros, no rivalizan, es decir, que si yo copio esta presentación no me quitan mi presentación, yo tengo mi presentación conmigo y ustedes la tienen, ¿no? Tenemos dos personas en la misma presentación que por supuesto esta presentación está libre y abierta para compartir y sobre todo algo que me parece muy importante y que es mucho en los estudios sociales digitales es que entre más se usa, más valor adquiere. Entre más se pasa un meme, yo no sé qué tan populares sean los memes en España, me da la impresión que lo son, pero en México, bueno, somos especialistas en hacer, no estamos en tragedia, hacemos bromas, estamos en, bueno, vengan en Día de Muertos, ¿no? Para que vean un poco cómo nos burlamos de la muerte, ¿no? Entonces los mexicanos somos expertos en hacer este tipo de burlas y hacemos memes todo el tiempo. Entonces, entre más se usa, o sea, hacemos el meme, ¿no? Que es un poco ejercicios que les pongo a los estudiantes, hazme un meme que yo quiera compartir, ¿no? Y es esta cosa de, ah, voy a hacer una imagen que todo mundo comparta, es decir, entre más gente lo comparta y lo vea, más valor tiene. ¿Pero qué hacemos frente a estos paradigmas? Porque estos paradigmas dan mucho miedo, o al menos esa es mi experiencia que llevo 10 años hablando de estos temas. Nos da mucho miedo porque lo primero que se nos ocurre es restringir. Y aquí es donde voy a empezar y quiero que recordemos, acuérdense de la imagen de no crean todo lo que piensan, yo cuestiono mucho los derechos de autor. Estoy completamente a favor de que nos demos el crédito de la importancia, de la creación de la importancia a las personas autoras, pero también estoy de acuerdo en que tenemos que cuestionarlo porque mucho de lo que estamos viendo hoy y sé también que en España, porque ambos, México y España, firmaban el convenio de Berna, son firmantes del convenio de Berna, entonces aunque cambian las leyes, tienen algunas cosas en común. Y una de las cosas que yo cuestiono o que invito a que nos cuestionemos como autores, como creativos, como tecnólogos, como ingenieros e ingenieras, es si estos modelos tal cual como están ahora, que están basados en objetos físicos, quedan con los objetos digitales, es decir, si estos derechos de autor están quedando con los paradigmas o el cambio de paradigma que dice Margarita Pati, si esto está con base en que son baratos, no se desgastan y no se desgastan. Entonces yo me pregunto si de pronto nos estamos enfocando a restringir, nos da miedo la nueva tecnología y eso no es algo nuevo o no es algo de hoy, no es algo de nuestros tiempos, esto siempre ha pasado, cuando llegó la televisión dijeron que el radio iba a desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y particularmente en el caso de los derechos de autor, muchos siguen basados, muchas legislaciones internacionales, siguen basadas en la restricción, ¿no? Porque sabemos todo lo que no se puede hacer, eso sí, porque nada se puede hacer, ¿no? No, es, digamos, tenemos un no rotundo, ¿no? Así como mis alumnos cuando dicen, ah, pues mira, el no ya lo tienes, ¿no? Ve a pedirle a ver si te pone 10, no, no pongo 10, pero es esta idea de, pues el no ya lo tienes, partimos del no, qué loco, ¿no? O sea, partimos de la negación, en un mundo donde compartimos tanta información, donde tener abierta la información del coronavirus podría salvar a la humanidad entera, partimos del no se puede usar, pero, pues casualmente, como estamos acostumbrados al no por respuesta, pues no sabemos lo que sí podemos hacer, ¿no? Es difícil saber qué podemos hacer y le tenemos que preguntar a la persona autora, lo cual está muy bien y lo cual estoy completamente de acuerdo, hay que preguntarle, oye, ¿puedo poner tu foto en mi presentación, ¿no? Pero preguntarle es muy difícil porque no siempre nos va a contestar y porque, bueno, miren ahorita, ustedes ya están de noche y ya se van a ir a dormir, no es, no se van a dormir todavía, son las 8, y va a ser difícil que me comunique con alguna persona autora que está del otro lado, pero a lo mejor esa persona sí quiere, ¿no? Y de pronto yo cuando llego con estos temas digo, bueno, preguntemos, y digamosle a la persona autora que así como puede decir lo que no puede hacer, que también es su derecho de autor decir que sí puede compartir su obra, es decir, que está en su derecho decir que sí. En ese sentido, la pregunta que hago ya para acercarme a la recta final de esta presentación, que veo que todavía tengo unos minutitos, pero no quiero correr demasiado, es una pregunta que me gustaría hacerles en esta presentación y lo que propongo, y bueno, y proponerles una respuesta, por supuesto, no, no quiero que me hagan un ensayo, que estaría muy bien, ¿no? Ya califica a mis alumnos, es si es posible un esquema, o sea, un esquema legal o un ponernos de acuerdo, un esquema como ustedes se lo imaginan, porque también otra cosa que pensamos es siempre lo cuadrado, pensamos en leyes, pensamos en leyes, y está muy bien, pero vamos a ver si hay otros mecanismos, ¿no? ¿Existe, es posible un esquema donde la mayoría de las personas se puedan beneficiar y no solo algunos intereses privados? Es decir, que yo como empresa puedo beneficiarme, pero que también permita a los demás que se beneficien como yo me beneficié, o vamos a seguir pensando que la competitividad tiene que ver con el más fuerte, porque además eso Darwin nunca lo dijo, por cierto, Darwin nunca dijo que el más fuerte prevalecía, sino tiene que ver con la adaptación, y hoy, en tiempos de pandemia, me parece que una de las adaptaciones es esa, voltear a vernos entre nosotros, qué casualidad, ¿no? Que si todos nos guardamos en casa, es la manera en la que podemos beneficiarnos entre todos, entonces yo creo que eso es una gran enseñanza social. Bueno, bajo esta pregunta, que me gustaría que incluso ustedes me la respondieran, a lo mejor no ahorita para no brincar el tiempo, pero que lo tuvieran como participación en algún momento, ya sea en el QA, o si quieren subir al escenario, ¿cómo se les ocurre a ustedes? O sea, ¿cómo si ustedes, imagínense que les toca decidir, les toca decidir el nuevo orden mundial, ahora en la nueva normalidad, ¿cómo pondrían ustedes algo donde todos estemos de acuerdo? ¿no? Difícil, ¿no? Es muy difícil, y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer porque vivimos tiempos difíciles, y vivimos tiempos de racismo, vivimos tiempos de clasismo, y me parece que estas preguntas que incluso podrían caer en lo filosófico son importantes. Mi propuesta es voltear a ver otros esquemas de compartición y ver cómo han funcionado, que una que a mí me gusta mucho, y quiero hacer notar que me gusta, no porque hoy la represente, yo he sido activista del movimiento de software libre desde hace 10 años, y de la cultura libre, entonces yo siempre promoví la licencia escolar y commons, y hasta reciente, recientemente, soy la representante líder en México, pero digamos que yo ya venía desde antes haciendo esta labor, entonces conozco algunos ejemplos, ¿no?, de cómo Creative Commons ha funcionado. En este sentido, rápidamente, porque estoy casi segura que ustedes conocen este esquema o conocen las licencias Creative Commons, no me quiero enfocar mucho, o sea, no me quiero clavar demasiado en esto, porque probablemente las conocen, pero si no las conocen, les invito a que vean o volteen su mirada hacia allá, porque Creative Commons es una iniciativa internacional que tiene entre sus objetivos promover el acceso e intercambio de bienes culturales, o sea, lo que quiere Creative Commons como organización es que podamos compartir y promover el acceso abierto para beneficiarnos, y cuando digo beneficiarnos no lo hablo de manera romántica, créanme que no, hoy es fundamental, por ejemplo, una iniciativa que está circulando mucho y estamos en un, literalmente, un congreso, un evento que apela por lo open, por lo abierto, es dejar abiertos los datos de la pandemia en cada país, y esto es fundamental porque no queremos o no necesitamos, no nos hace falta que alguien se apropie de eso de manera individual para luego hacer dinero, porque esto tiene que ver con la salud y tiene que ver con un tema que nos atañe como humanidad, ¿no? En ese sentido, Creative Commons propone que sean acuerdos, ¿no? Que aquí nadie esté obligando a nadie, sino que sean los artistas, las personas que generan, crean, incluyendo, yo ampliaría, científicos, investigadores, artistas, pero también matemáticos, sociólogos y demás, a que tengan este acuerdo o estos acuerdos de pares con la comunidad. Que yo te diga, ¿sabes qué? Sí te presto mi libro, pero regrésamelo el viernes. Ah, perfecto, ¿no? Me lo regreso el viernes. Particularmente, voy a tomar un poquito de agua, particularmente, las, la propuesta de Creative Commons o digamos el producto más importante de esta organización son las licencias. Las licencias, como ustedes saben, son un acuerdo, un acuerdo entre pares, que en el que nos ponemos de acuerdo y yo digo y escribo, te presto este libro hasta tal momento. En ese sentido, las licencias Creative Commons proponen que sean las personas autoras que partan del sí y que nos digan qué sí podemos hacer con su obra. Porque ya sabemos bajo los esquemas de copyright y de derechos de autor que no podemos hacer ciertas cosas. Bueno, ahora díganos qué sí. Dime los términos y condiciones que tú elijas, pero no los cierres, sino al contrario, me dices que no tengo todos los derechos reservados, sino que son algunos derechos reservados. Y están basados en un término que yo estudio mucho en mis clases, sobre todo en niveles de maestría y hablamos un poco de estos términos, que es el copyleft, que a mí me gusta mucho hablar de copyleft y de braillear, ¿no? Porque tampoco hay que idealizarlo, ¿no? También hay que, siempre, siempre hay que cuestionarlo todo, pero particularmente el copyleft, a mí me gusta mucho por el juego de palabras, ¿no? Copyleft, ¿no? Es el juego de palabras en inglés que es el permiso de copia, es si te doy chance de que copies, pero también es darle la vuelta, ¿no? Es el derecho de copia, pero también es darle la vuelta en lugar de right, ¿no? De derecha, left, izquierda, que se vincula a ver la C, ¿no? Desde otro lugar y obviamente basados en el movimiento del software libre. Somos más de 42 capítulos en el mundo, uno de ellos es el mexicano, que la verdad estamos tratando de salir con mucha fuerza y las licencias Creative Commons están basadas en cuatro ejes, ¿no? Tienes, estos cuatro ejes se combinan en seis y tienen que ver, estos logos que ven ahora en su pantalla significa buy, dame el crédito, es decir, puedes usar esto siempre y cuando me des el crédito, la NC, no comercial, puedes usar esto siempre y cuando no lucres, SA, puedes usar mi obra siempre y cuando share alike, lo compartas con la misma licencia y no derivadas, puedes usar mi obra siempre y cuando no hagas ninguna derivación de ella. Estas cuatro licencias o estos cuatro ejes se juntan para formar seis, ¿no? Para formar seis propuestas que va de la más restrictiva que es la que está en la parte de abajo, la de menor libertad, que es dame el crédito, no comercialices y no derives, no hagas obras derivadas, hasta la más abierta que es permite compartir la obra siempre y cuando se dé el crédito. Ya para terminar, estas licencias Creative Commons tienen la característica que esto a mí me parece fundamental porque está, desde mi punto de vista, está, digamos que toma en cuenta estos nuevos paradigmas de los que habla Margarita Padilla y otros autores, ¿no? Y otras autoras, yo agarré Margarita porque me gusta mucho, coincido con sus propuestas, pero la licencia Creative Commons justo cacha que este tema de lo digital es fundamental. Entonces, tiene una capa legible por máquinas que es un código XML que me dice que esta foto tiene una licencia y es permite su uso, ¿no? y que tiene tres capas, código legal, legible solo para abogados, código legible para humanos, porque saben que abogados y gente normal son diferentes, espero que no haya muchos abogados en la sala, ¿no? Es cierto. Y legible por máquinas, y legible por máquinas es justo lo que nos hace encontrables, lo cual también sirve de autopromoción. Y bueno, mi propuesta, además de usarles, de invitarles a que no solo utilicen las licencias Creative Commons, sino que también las promuevan, que busquen fotografías o que busquen contenidos que sean con derecho de uso, porque ya les dieron el derecho de uso, que también veamos qué tan importante es esto en la educación, en la cultura, en lo social, ¿no? Porque claro que es súper importante hablar desde el término empresarial es fundamental, pero también creo que hay una nueva visión de las empresas que ya no pueden ser tan inhumanas como lo han sido en otros momentos, y creo que este tiempo de crisis, que es un poco para terminar, una de las grandes enseñanzas ha sido mirarnos justo ahorita que no nos podemos ver, ¿no? Justo ahorita que no podemos salir de nuestras casas. Parece que hay una urgencia por mirarnos, por sentirnos, y también por pensarnos, y de verdad, no lo digo en un plano cursi, porque luego dicen mis alumnos, maestra, es que tú eres muy cursi, Irene, no, es que hay que voltear a ver justo, ¿no? En lo que nos han dicho que no está bien, ¿no? Que es pensarnos en comodidad, porque yo estoy segura y estoy convencida de que soy porque somos. Yo soy gracias a que aprendí de mis maestros, a que aprendí de cosas, a que vi muchos libros, a que pude estudiar en una universidad pública, ¿no? Y gracias a eso, y gracias a mi posición como mujer latinoamericana, me puedo dar cuenta que también hay cosas que otras personas no ven. Por ejemplo, yo no sé si ustedes tuvieron que pasar por alguna peripecia para conectarse. Esta plataforma es maravillosa, es hermosa, me gusta mucho, pero ¿saben todo lo que tuve que hacer yo para poder estar hoy con ustedes? ¿No? En México no tenemos tan buena conexión como la tenemos en Europa, esta plataforma ocupa muchos recursos, es padrísima, pero ocupa muchos recursos. No necesariamente todos tenemos las computadoras para acceder a ella, ¿no? Yo tuve que conseguir una computadora, es decir, hay un montón de cosas que si no salimos y vemos al mundo, creemos que es como una forma de, creemos que es como nuestra forma de ver el mundo y créanme que hay una forma allá afuera terrible, ¿no? Y si no nos gusta, como a mí, que no me gusta mucho mi realidad, pues tratamos de cambiarlo día con día y para cambiarlo me parece fundamental pasar de la restricción y de verdad pensar el bien común como un movimiento revolucional, o sea, ni siquiera como una manera de, ay, bueno, pues es que tenemos que pensar en todos, no, es que no hay otro, no va a haber otra opción a la larga, ¿no? Con esto cerraría mi participación, me gusta mucho citar siempre a Aaron Swartz que apeló y siempre luchó porque organizaciones como JSTOR, ¿no?, liberaran muchos de sus contenidos y JSTOR pues tiene un montón de papers, un montón de artículos académicos que incluso están pagados con dinero público y aún así no están liberados de una hora en la pandemia ya liberaron un montón de cosas, ¿no? Pero Aaron Swartz decía esto, ¿no? Y nos invitaba a decir si somos los suficientes alrededor del mundo no solo enviaremos un fuerte mensaje de oposición a la privatización del conocimiento sino que lo haremos una cosa del pasado y yo les invito a que nos unamos a este movimiento. Estas son las redes de Cómo es México. Mi nombre es Irene Soria y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Irene, por haber compartido con nosotros todo este conocimiento que a buen seguro nos ha enriquecido y llega el tiempo de hacer preguntas. Hay varias maneras de hacerla. Tienen en el último de las pestañas el apartado de preguntas y respuestas Q&A por sus siglas en inglés. Ahí pueden dejarnos las preguntas que quieran para Irene. También hasta las 8 de la tarde va a estar abierta la plataforma. Irene va a estar sentada en el primer piso en la mesa Q&A preguntas y respuestas de nuevo para poder atender pues cara a cara cualquier sugerencia cualquier pregunta cualquier tipo de comentario. Repito hasta las 8 de la tarde hora en que en que daremos por finalizado este primer día de evento. Y por supuesto queremos recordar también que en cada una de las mesas que hay repartidas por todas las salas pueden interactuar cuando terminemos cuando nos bajemos del escenario mientras estemos en el escenario haciendo alguna ponencia o alguna presentación pues no se puede interactuar pero una de las iniciativas a que Open Expo quiere promover es que pongan su cámara y pongan su micro y les verán solamente los que estén en su mesa se pueden cambiar también haciendo doble clic a cualquier otra mesa y por supuesto para mañana también les invitaría a todos a que rellenasen su perfil todos aquellos que quieran puesto que puede ser mucho más significativo que verles o localizar a cualquier conocido con quien quieran hacer networking así que bueno tenemos la primera de las preguntas aunque antes como es la última ponencia del día también quisiera invitar aquí al escenario a la CEO de Open Expo quien ha ideado y ha hecho gran parte de este trabajo que estamos disfrutando en esta primera jornada inaugural Filip Lardí hola Filip ¿qué tal? Hola pues bien pues mira yo he pasado toda la tarde aquí pasando de una sala a otra viendo pues un ratito a Irene a Esther a Borja a Fernando hablando de ciberseguridad hablando del sector público si quieres pues ahora aparezco al final vamos a dejar el tiempo de las preguntas y respuestas para Irene que si alguien se anima a subir al escenario que yo creo que es el paso y el salto que nos falta que alguien se anime que yo creo que levanta la mano y lo subimos al escenario y le vemos es tan divertido que también se ha subido sí eso sí Pablo no mordemos que si puede repetir el título del libro que habló sobre internet yo no sé si era el del kit o era el anterior porque antes también cuando ese es uno de ellos hay uno híjole es que a mí me agarran el punto ñoño y no me diga pero creo que es este ¿no? es el kit de la lucha de internet cuando enseñabas cuando enseñabas otro el primero es descargable eso es también preguntaban en el chat general preguntaban sobre el título y el autor así que si nos recuerdas los dos este se llama roba como un artista de Austin Cleon también si no mal recuerdo está disponible en internet el segundo que mostré es este el kit de la lucha en internet que también está descargable y libre en internet y este que no mencioné pero que les recomiendo mucho también es una historia de la música que también es súper súper interesante que recién lo sacó es un cómic buenísimo que rompe el paradigma justo de decir que la música que conocemos como hoy está plagada de estos toques de otros lados ¿no? de retomar de otros lugares el remix la famosa cultura del remix eso no sé si pues Pablo entiendo que sí que ya con todos los libros que has enseñado alguno de ellos se refería yo pensaba que era el primero porque se hizo una pregunta ya te digo en el chat general el de roba como un artista efectivamente y el kit de la lucha en internet ahí están los dos así que ya con eso pues completamos no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer a través de este apartado de Q&A y si no como decíamos Irene estará hasta las 8 de la tarde hora en la que hasta la que pueden hacer networking en cada una de las mesas particularmente o que pueden pasarse para comentar para pues igual que están dándole las gracias y felicitando por el chat general pues también incluso para eso para felicitar a Irene por habernos compartido tanto conocimiento y habernos hecho disfrutar durante este rato en esta última charla del día de este primer día inaugural de OpenSpo Virtual Experience hay otra pregunta más que nos llega de Ana ¿cómo fueron tus inicios en Creative Commons? Ah pues rápidamente porque creo que nos queda poco tiempo en realidad yo comencé en Creative Commons de manera voluntaria o sea yo no me unía ni a la organización ni nada o sea yo empecé a dar clases promoviendo las licencias en redes sociales diciendo que estaría bueno que los utilizáramos a cualquier lugar que me mandaban como consultora pues yo proponía las licencias Creative Commons y como tiene muchas ventajas pues a la gente le empezó a gustar entonces así empecé como activista activista del software libre y luego de Creative Commons y eventualmente lo que fue pasando es que pues mi trabajo afortunadamente llegó a muchos oídos internacionales y pues me invitaron me invitaron en Creative Commons Internacional apenas hace el año pasado a formar parte ya más formal de armar el grupo Creative Commons México y pues mis compañeros y compañeras tuvieron a bien pues elegirme como la representante yo creo que porque soy la más ñoña del grupo no sé creo que no se dice ñoña en España se usa también siempre tiene sus particularidades pero sí se usa se usa lo de ñoña yo creo que era la más ñoña y dijeron pues Irene que es la más entusiasta y la que va a chambear porque ya se ve que se iba a hacer las cosas pues bueno por eso así fue pero aprovechando que es una chica la que pregunta pues bueno es hacerlo y confiar en una y no dejar que te digan que no porque como les digo en México creo que en partes del mundo pero en México sigue habiendo mucho machismo entonces también es importante hacernos oír en todos lados en redes sociales también que estaba comentando Manu Sánchez en Twitter interesantes reflexiones sobre el nuevo paradigma de la compartición de contenido por Creative Commons se adapta a obras desde hace siglos lo digital y los costes de producción y hay mucho desconocimiento sobre licencias y la verdad que hemos podido ver durante pues tu ponencia y pues ha sido un placer un placer tenerte disculpa Paco que te he robado haces muy bien porque te iba que despidieses tú y nos recordases bueno porque nos quedan 15 minutos para poder sentarnos en la mesa Q&A en la primera planta para hablar con Irene directamente aquellos que quieran o para interactuar los que estén en la mesa quiero recordar también volver a recordar que pueden compartir con el hashtag que tienen en esa pizarrita que está en la parte central prácticamente al lado del escenario y que de vez en cuando recordamos los warning y por supuesto que mañana volvemos a estar aquí a la misma hora con un programa que por eso quería que que Felipe lo recordase rápidamente nos destacase y les esperamos de nuevo a todos aquí y ahora todavía hasta las 8 de la tarde con networking porque seguro que van a sacar pues a muchos conocidos se van a encontrar con otros que ya conocen y van a salir sinergias importantes así que yo me despido Irene muchísimas gracias le cedo la palabra a Filip y mañana nos volvemos a ver y contigo pues todos en la mesa Q&A en cuanto abandonemos nosotros el escenario en el que ya se puede interactuar gracias y invitadísimos a México también perdón cuando todo esto acabe hashtag cuando todo esto acabe muchísimas gracias por allí andaremos seguramente en algún momento de hecho muchas veces Manuel Aro de LabSol me dice muchas veces allí que vaya a Zacatecas entonces pues habrá que habrá que ir en algún momento por allí o a Ciudad de México ah pues mira entonces habrá habrá que ir por allí no sé si en unos meses o de aquí a 2021 pero por allí por ahí andaremos muchísimas gracias Irene y mañana pues seguimos con más y no mejor ¿no? al final aquí tenemos hemos tenido pues una una tarde muy interesante tarde aquí en Europa mañana pues en Latinoamérica y en el Norte de América con pues los cuatro tracks tres en español uno en inglés y de hecho mañana empezamos con una keynote esta vez de Jim Jageski que es cofundador de Apache de la Apache Software Foundation y pues también acaba de entrar en el Ospo de Uber hace hace muy poquillo hace un mes mes y poco y primeramente pues nos hablará pues del Trapper Tells los 20 primeros años del Open Source y luego pues pasaremos a entrevistarle en la sala Oracle MySQL luego pues a partir de las 5 ya se abren todas las salas y tendremos pues en la sala Arsis una ponencia de Virginia Cabrera que es de control a confiar el nuevo modelo de liderazgo en la sala IBEXA pasaremos a hablar con Adlair Cerecedo sobre inteligencia artificial de hecho mañana toda la tarde de la sala IBEXA está dedicada a inteligencia artificial tanto con Adlair sobre la evolución a un nuevo paradigma luego con David Caravantes que es inteligencia artificial e integridad académica y luego pues con Francisco Javier Moreno que es combinar inteligencia con Small Data como herramienta de valor empresarial entonces hemos tratado pues de aunar las charlas por temáticas hoy por ejemplo en la sala Arsis pues hemos tenido varias charlas de ciberseguridad también pasando a la sala Oracle MySQL entonces empezamos con la keynote de Jim y luego charla de MySQL 8 con Freddy Descamps un overview y discovery pues de un nuevo mundo luego pasaremos a Critical Success Factors for Open Source Implementation en el Public Services con Gis y Lenius y terminemos con la Free Software Foundation Europe con Lucas Lasota sobre shaping the future of the internet with free software y la última sala que pues empezará a partir de las 5 de la tarde una vez que pase la keynote de Jim es la evolución del proceso de producto non-truck liderado bueno liderado moderado por Rosa Cano donde pasan de 50 a 40 personas vamos a escuchar la experiencia y la evolución de on-truck luego pues con Gianluca Pugliese la nueva industria de la impresión 3D y manufactura distribuida con materia sostenible también vamos a ver pues imagino que pues la impresión 3D verdad que hemos oído escuchar bastante de hecho Paco y yo que estamos allí con el podcast de Coronavirus Makers pues se ha hablado mucho de impresión 3D yo creo que que estos momentos está dando un buen empujón a la impresión 3D y luego terminará pues la sala 2 Byte de Olivar con una mesa redonda innovando en productos digitales en tiempos de cambio así que un buen programa pues a partir de las 4 menos cuarto de la tarde Central Europe Time y por la mañana pues dependiendo del uso horario pues las 8 9 o 10 de la mañana dependiendo si estamos en Río de Janeiro en Ciudad de México o en Santiago de Chile o si estamos en Miami eso pues ya depende de cada uno o Buenos Aires que he visto también que había gente de Argentina no quiero olvidarme Colombia también Ecuador hemos visto de diferentes países a los que saludamos desde aquí y agradecemos su participación bueno y podemos ya por finalizada esta esta tarde en esta en esta sala en la que todavía pues se queda hasta las 8 de la tarde para que puedan compartir en las mesas y ya saben solamente les van a ver en las mesas donde ustedes estén si quieren ir cambiando de mesa buscar una persona en concreto pueden interactuar pueden compartir con el hashtag a través de las redes sociales y por supuesto mañana les esperamos aquí empezando con esa keynote interesante y después las diferentes conferencias a las 5 de la tarde Filip si a ver os esperamos y también os podéis invitar es decir pues que si conocéis otras personas que les pueda interesar tan fácil como pasarle el enlace de la landing donde está toda la información para poder acceder de hecho hoy se han conectado más de mil personas pues en las cuatro salas durante todo el día y pues esperamos que durante los cuatro días de conferencia se conecten entre tres y cuatro mil personas pues en todos los contenidos así que agradeceros a vosotros que sois una parte importante de la asistencia y ahora me callo y os dejo pues con la parte de networking y muchísimas gracias a ti Paco por la presentación y moderación de esta sala y por todo el apoyo que brindas a OpenExpo gracias a vosotros os dejamos ya la mesa Q&A estará Irene y los participantes de cada mesa pues podéis interactuar todavía hasta las ocho de la tarde os esperamos a mañana OpenExpo Virtual Experience en su segunda jornada gracias hasta luego un 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 Gracias.